Discúlpame que te interrumpa, Yalina, un cachito. Ayer Carmela contó algo muy lindo. ¿Qué hace cuando está aburrida? Fuimos a comer, ¿te acordás? No me acuerdo nada, no sé. ¿Qué hace cuando está aburrida Carmela? Y bueno, te arreglás. No, y varias coincidían. ¿Cómo te arreglás? Y haces algo, haces algo para matar al aburrimiento. ¿Qué haces de todo? No, no entiendo, no era yo. ¿Llamás un ex? ¿Qué hace? No entiendo lo que querés decir. No, escúchame, ¿por qué no funcionó? ¿Por qué no funcionó este chico? Porque yo estaba haciendo temporada en Mar del Plata, él en Pinamar y no nos vimos más que esa. O sea, no lo conozco. ¿Qué te llevó a ir a jugar al jueguito y no ir, por ejemplo, a tener celso? No, pero yo es porque no me conocés. Yo tengo en el cuerpo de una señora de 30 y tengo 15 años, claro. A mí me encanta. Yo estoy con mi sobrino todo el tiempo. No mire esa asombrada, yo me hago cargo. No, 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 lo miro antes para ver que soy muy infantil. ¿Cómo reaccionar ante esta reacción? No, es que soy, pero está bien. Soy muy adulta en lo que tengo que ser, en mi laburo, tengo mi empresa, mi escuela y cuando tengo mi tiempo... ¿Pero te gustan más chiquitos así, maduros? No, pero él no es más chiquito. Bueno, empezariste con este, con el... No, pero él no es más chiquito que yo. No quiero nombrarlos a todos, pero... Lucas era más chiquito. Lucas era más chico que yo. Fedeval. Pero después no. No salí con Fedeval. Chicos, no salí con Fedeval. Te vieron un Tacho, yo me acuerdo. Pero por favor. Pero te dio... Bueno, Tacho era... Tacho parecía más chico, pero no. No, pero no es más chico. Ah, pensé que era más chico. Parejo. Sí, dos años menos. Tacho es el del camarín, ¿no? Silvina, ¿qué esperas más? Es el único que rompió el molde de tus novios, digamos. Es un amor. No, la verdad que tú eres real... ¿Quién es? Mirá, mirá qué rápido. Enseguida aparecen las fotos. Ese es el cumple de Facu más ahí. Que dentro de poco van a ir a dar un seminario en danzas escudero. Lo amo. Aprovecho para pasar el chico. Son muy muscálicos. ¿Qué esperás de un hombre? ¿Qué te seduce? ¿Qué te enamora? ¿Qué pasa el peor? Porque después de tantos novios tendrás... Me parece que... No, es que realmente me llama la atención también que digan después de tantos novios, teniendo 33 años, no sé qué quieren, que haya estado con una sola persona. No, está bien, pero ¿qué esperan un hombre? Me sorprende que digan eso, como si fuese tantos novios. No te critico a los novios, Silvina. Te critico porque me invitaste ya a varios casamientos y ninguno concretamos. Bueno, menos mal, me juraste. Pero menos mal, igual que reacciona y que puede cortar. Menos mal que no se casó con unos cuantos también. Sí, menos mal. Menos mal, la verdad que... ¿Qué hice? Mil gracias por la sorpresa. Me encantaría saber el autor o autora de este regalo que recibí en la radio. ¿Te mandaron flores a la radio? Sí, un amoroso. ¿Quién era? El corcho, porque son amarillos. Una persona muy... Un chico muy amoroso. ¿Lo estás conociendo? Muy amoroso. Ah, entonces hay algo. Chapa. Siempre empezamos las notas igual. No hay nada y terminamos con algún hueso por ahí. No, pero... Yalina, si no estoy con nadie, ¿qué querés que te diga? Sí, porque me regaló unas flores y fui a comer. Es mi novio. Un chico muy amoroso, te digo... Pues no chapé, no hice nada. ¿Viste a comer? ¿Viste a comer con él? Sí. ¿Y quién es? ¿Cómo que no chapas? Es conocido. Es de la gente. No chapé, pero... A ver, para vos que sos una niña de 15, ¿cuántas salidas hay hasta el chape? Y hasta que se dé. ¿Qué querés que te diga? ¿Y qué te tiene que hacer? A ver, cuénteme, para. ¿Cuántos novios uno tiene que tener para casarse? Cuénteme, díganme el reglamento. No, no hay nada. No, no hay reglamento. No, y díganme el reglamento de cuántas veces uno tiene que salir para chapar. No, no hay reglamento, pero uno sabe lo que busca en la vida. Pero por eso, ¿y puedo hablarles entonces de mi vida? Yo, por lo menos, a ver, Lissi. Yo todo al revés. Primero chapo y pasa de todo y después me quedo en mi casa esperando. Que alguna vez llame. Esa es la mórmula. Te amo.